AXEL Axel o INFE pero el pelado ese que no Franquito es igualito a Axel esta que podría ser Axel este no se quien es, Kaba Sebena, Farid, Fácil Suyu Tamar y quien atacó al mi rey ¡Eh! ¿Qué estas haciendo? Estoy tratando de ver quien atacó al mi rey tengo dos principales sospechosos pero no tengo las pruebas exactas no tengo las pruebas claras estoy tratando de usar el ojo para poder ver quien ha sido hermano, hermano, lo que pasa es que este no funciona ¿Como que no funciona? ¿Para qué funciona? Eso sirve en el ring, nada mas en el ring ¿Entonces no voy a poder saber quien atacó al mi rey? Son sospechosos, nada mas Pero tranquilo papi la verdad siempre se sabe Puto jalado ¿Se pueden saber que están haciendo? siguen buscando sospechosos yo ya les dije que es un i2 i2 pero no tengo pruebas solamente es un i2 yo ya te dije lo que tiene que hacer me lo pones a los dos en el ring contra mi y si ellos no son sospechosos o no al final yo me voy a quitar mageling igual así que me lo pones a los dos a mi lo confirmas? ¿Como te vas a enfrentar tu solo contra estos dos tipos sin siquiera tener las pruebas de que son los culpables? yo no necesito pruebas, yo se que ellos son papi tranquilo van a saber que con la familia nadie se mete bueno, pero bueno, pero no tengo pruebas, mani dice Jim, dice Jim ¡Naviadores! 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 ¡Naviadores!